Ya está cerca el super concierto infantil para toda la familia Neon Yo Soy Luz con invitados especiales como Panchonchito, Pastores Marvin y Sarayn Martínez y la banda Vida for Kids sábado 30 de septiembre a las 4 y cuarto de la tarde en el Santuario Mayor de Iglesia Vida, Primera Calle 7-67, Zona 5 de Villanueva Costo por entrada 25 quetzales Más información al 6627-0459